¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está también un cuarto de la barra y acá tenemos ajo, perejil y bueno los limoncitos que están ahí nada más de manera representativa. Y como les había dicho, son camarones al ajío. Vamos a utilizar cinco cabecitas, cinco dientecitos de ajo bien picaditos. Acá los tengo ya picaditos, si se fijan. Bueno, en eso estaba en el momento en el que ustedes pues estaban por allá recibiendo más información por parte de Café Caliente. Y acá si se fijan, pues ya están prácticamente bien trituraditos. Hay personas que lo que hacen es triturarlo nada más y ponerlo a la olla. Es preferible que queden bien picaditos para que se distribuya mejor. Y bueno, el saborcito al ajo de manera uniforme en nuestros camaroncitos pues que nosotros ya estamos listos para preparar. Le recordamos rápidamente los ingredientes. Una libra de camarones, dos cucharadas soperas de limón, mantequilla amarilla, perejil y ajo. Bueno, sencillo. ¿Con qué lo puede acompañar? Si usted quiere lo puede acompañar con un arrocito blanco, con galletitas saladas. Bueno, ya más adelante usted se va a enterar de cómo vamos a preparar este platito delicioso. Y lo único que vamos a hacer rápidamente es, lo único que vamos a poner en los camarones es un poquito de sal. Fíjese bien, solo un poquito de sal. Vamos a distribuirlo en los camarones para que pues se vayan condimentando. Es lo único que le vamos a poner. Usted ya va a ver qué rico le va a quedar con el resto de los ingredientes y por supuesto la fusión de los mismos. Mientras tanto, pues yo me quedo por acá. Esa es una receta que está rapidito. Vamos a regresar con más. Mientras tanto me voy a una pausa comercial, ¿cierto? Nos vamos a la pausa. Usted no nos cambia porque cuando regresemos tenemos más información, invitados y bueno, cosas muy interesantes que no se puede perder aquí en Café Caliente por la pantalla de BTV. Aurora, no se me vaya que estoy enamorada de una crucita y que me gusta. Así que bueno, pendientes ustedes de todos los emprendedores. Si usted todavía no tiene pues ese regalito que le quiere dar a su mamá para este Día de las Madres, mire qué bonita opción con Aurora Jewelry. Lo encuentra usted en Instagram y así pues ya tiene este detallito hermoso. Arrancamos entonces con el plato de hoy rápidamente. Ya estamos calentando aquí la sartén. Les recuerdo, vamos a hacer unos camarones al ajío en receta facilita y rápida. Acá tenemos una libra de camarones, el jugo de dos limoncitos pequeños o dos cucharadas soperas de limón, con mantequilla amarilla o margarina, perejil y bueno, acá está ya el ajo picadito. Vamos a comenzar colocando la mantequilla amarilla en nuestra sartén para que se comience a derretir. El punto es que se derrita muy bien, fíjese bien usted ahí en casa. Hay personas que le gusta mezclarlos con mantequilla de la blanquita también. Así que todo va a depender de cómo usted quiera preparar sus camaroncitos al ajío para sorprender a mamá este domingo, Día de la Madre. Pero no solo la sorprende en domingo, sorpréndela todos los días, sorpréndela recogiendo el tiradero que usted hace en la casa, recogiendo, pues haciendo la cama, diciéndole mamá te ayudo, limpia el patio, haga tantas cosas porque de verdad vienen a tranquilizar a mamá y a darle un respiro. Créanme que en esta cuarentena si mamá tenía tal vez ayuda por parte de alguien en casa y esa persona ya no puede ir a la casa por evidentemente la situación en la que vivimos por la pandemia, usted puede ayudarle porque es un trabajo que nunca se termina. El de la cocina, el de la casa, así que no seamos esas personitas que le generemos estrés a mamá y más que todo en su día. Ahora sí, ya que tenemos prácticamente derretida nuestra mantequilla, la margarina, colocamos el ajo para que ya se vaya saborizando la mantequilla con el ajo riquísimo de nuestra receta de hoy. Fíjese bien, unos camaroncitos ricos que le puede preparar a mamá, los acompaña con una galletita salada, los acompaña con lo que usted quiera y de esa manera, ¡ay! como huele de delicioso, siempre me ha encantado el olor del ajo quemándose con la mantequilla, esto es riquísimo, de verdad, es uno de los placeres de meterse en la cocina y disfrutar de estos, pues, deliciosos sabores, de estos deliciosos aromas. Ahora, una vez que se está quemando, pues, el ajo se está cocinando, sufriendo, no, quemando no es la manera correcta de decirlo, agregamos el jugo de limón, fíjese bien, el limoncito también se está fusionando con nuestra margarina o mantequilla amarilla, lo revuelve bien para que quede de lo mejor y rápidamente vamos a agregar nuestros camaroncitos, la libra de camarones que tenemos acá previamente ya saladito, solo sale pusimos, fíjese bien, pendientes con estos camarones, señores, que los camarones están rapidito, vamos a distribuirlos bien por acá y vamos a esperar que estén, vamos a taparlos para que estén, pues, lo más rapidito posible, es cuestión de unos 3, 4 minutitos y los camarones van a estar preparados, pero mientras tanto, vamos a ir limpiando nuestra zona de trabajo para ya pronto servir nuestro plato de comida y recordarles a ustedes también, ahí en casa, que nosotros, pues, estamos para escuchar todas sus sugerencias, si usted en casa tiene por ahí alguna receta que quiera compartirnos, que quiera, pues, tener acá en Café Caliente, pues, con gusto lo recibimos por medio de las redes sociales, ya sea en BTV o en BTV, Café Caliente, BTV en Instagram o en Facebook y de esa manera estamos más conectados con ustedes para, pues, compartirnos esas recetas y más que todo para Día de la Madre. Cuéntenos el próximo lunes, esperamos, pues, en Dios confiamos que nos volvamos a ver por acá y de esa manera, pues, nos cuenta cómo pasaron el Día de la Madre, qué le cocinaron a mamá, qué hicieron de pachangón. Acá, pues, nosotros contentos con todos ustedes de recibirlos en esta su casita de Café Caliente. Vamos a ver, fíjense bien, rapidito nuestros camaroncitos ya casi van a estar, solo les damos vueltecita. Huele muy, pero muy, pero muy bien. Lo último que vamos a agregar a estos camaroncitos es el perejil. Vamos a picarlo finito, finito, finito. El perejil le va a dar un toque rico, aparte, no solo en cuanto al gusto, sino a la vista, porque le da ese color que nuestro plato de hoy va a necesitar. Lo picamos bien. Son unas cuantas ramitas, no es necesario que sea tanto perejil, recordemos que tiene un sabor, pues, bastante fuertecito, pero sí le da la frescura que el plato va a necesitar. Ahí está. Vamos a destapar nuevamente nuestros camaroncitos y agregarle, a repartirle así, mire, el perejil. Si usted no tiene perejil en casa, puede utilizar culantro, ya sea de pata o de castilla, como usted lo prefiera. Ya casi, ya casi está esto. Le vamos a dar un minutito más. Mientras tanto, pues, a limpiar nuestra área de trabajo. Les recuerdo, usted puede ser, pues, ese agente de cambio en casa. Ayúdele a mamá, que no le toque hacer todo en la casa. Es complicado, de verdad, lidiar con la cuarentena, el familión y estar haciendo tantas cosas a la vez en casa. Es complicado. Hay que ayudar a mamá, hay que hacer que mamá se sienta feliz, se sienta confiada, y no solo en el Día de la Madre, sino los 365 días del año. Bien, por acá vemos que nuestros camarones ya están prácticamente listos para servir. Como les dije, ustedes pueden hacer un arrocito blanco, pueden servirlos con galletitas saladas, como usted, pues, estime conveniente. Acá vamos a servirlos ya. Esos camarones que quedaron riquísimos, ya están. No hay que dejar que se pasen, porque se ponen duritos. ¿Qué es lo que hacemos con eso entonces? Entonces, nos esperamos un poquitito. Y si se fijan, se encogieron un poquito, es cuando ya están. Tienen la tonalidad rojita, que, ¡ah! Delicioso. El punto es que queden crujientes, que queden ricos. Y que mamá también sepa que podemos cocinar, que podemos sentirlas de la mejor manera. Y usted lo hace por medio de café caliente, desde la cocina, acá con la mamá que cocina. Que la mamá que cocina, que espera que la consientan, ¿verdad? Este fin de semana, que no le toque ahí a cocinar. Y bueno, acá tenemos ya nuestro plato de hoy. Los camarones al ajillo, rapiditos, preparados, listos y servidos, para que puedan ustedes consentir a mamá este, pues, Día de las Madres. Y no solo este Día de las Madres, así como se los digo, se los dije anteriormente, lo pueden hacer en cualquier época. A disfrutar entonces de este delicioso platillo preparado acá, rapidito para todos ustedes, los camarones al ajillo. Mientras tanto, ustedes quédense disfrutando, pues, de esto. Nosotros vamos a disfrutarlo aquí también, en el estudio con mis compañeros. Nos vamos a la pausa comercial. Gracias.